Muy queridos hermanos y hermanas, estamos hoy en esta Eucaristía de preparación y de envío a la participación de las Jornadas Europeas de Jóvenes, esta peregrinación europea de jóvenes. Hoy muchos están de campamentos. Yo no podía el fin de semana que viene porque voy a casar al hijo de un compañero mío de mi vida civil anterior. No nos ponemos de acuerdo con fechas, pero nos sentimos enviados por el Señor. Y el Evangelio de hoy es como muy oportuno para nuestra vida estresada. Marta, Marta, estás muy nerviosa e inquieta. Y eso que Marta era una mujer muy buena, había acogido a Jesús en su casa cuando se acercó a Betania, se había puesto a servirle, había preparado algo para acogerle, seguramente algún refrigerio para beber, para comer. Pero era un cansancio malsano. Era un cansancio sano. Es normal cansarse porque somos humanos y tenemos que cansarnos si trabajamos. Y es prueba el cansancio de que trabajamos. El problema es el cansancio insano, el cansancio patológico, que incluso le hace que reprocha a Jesús. No te importa, Jesús. Reprochas al huésped, ¿no? Porque en el último término vemos que le faltaban tres cosas a Marta. Primero, no se daba cuenta que había recibido al Señor. Hemos visto en la primera lectura cómo Abraham acoge también a Dios. Aparece en esa figura de tres hombres, que ya es como imagen de la Trinidad. Dice, viene el Señor a visitarle y acoge a tres hombres misteriosos, ¿no? Y además le dice algo tan importante, Señor, no pases de largo, no pases de largo. Hay un Salmo, el Salmo 90, que dice algo también muy importante. Señor, no me dejes solo en la tribulación. No me dejes solo. Yo te quiero acoger en mi vida, no pases de largo. Te abro mi corazón para que habites en él. Porque como ocurrió al final de ese pasaje de Abraham, no pases de largo, quedan en su casa. Abraham era muy anciano, su mujer también era muy anciana. No podían concebir. Pero dice, después de servirle a los hombres estos a Dios, le prometen, cuando volvamos, tu mujer habrá concebido. Es decir, tu vida será fecunda. No será una vida estéril. No será una vida desgastada en nada. Marta, cuando acojas al Señor y no le dejas pasar de largo, yo haré, no tú, yo haré, dice el Señor, que tu vida sea fecunda. Primero, Marta había olvidado a quién acogía. Segundo, se ve que no vivía muy bien con su hermana. Se veía como peleada con su hermana, ¿no? No te importa que ella no me ayuda. El segundo elemento que nos falta es vivir en comunión. Vivir con los demás. Tenemos una grandísima dosis de individualismo. De hacer lo que cada uno quiere. Nos cuesta vivir en comunión. Pensamos que vivir solos es mejor, porque si hago lo que me da la gana, tremendo error. Señor, qué grandón es vivir con otros. Qué grandón es encontrarnos y caminar juntos. El tercer elemento, le faltaba la palabra de Dios. De hecho, María escuchaba y su corazón ardía. En cambio, Marta, como estaba tan entretenida, se olvidaba de la palabra de Dios. Nos pasa igual a nosotros, ¿no? No tenemos tiempo para rezar. Y si quitamos cosas de nuestra agenda, lo primero que cae es la oración. Bueno, es que no sé si es muy importante rezar, es mejor hacer muchas cosas. Entonces, nuestra vida se tensiona y nuestra vida se vuelve angustiada e inquieta, porque nos falta la luz de la palabra de Dios, que nos ayuda a interpretar con los ojos de Dios todo lo que nos ocurre. Nos ayuda a buscar el sentido de nuestra vida, el sentido de cada jornada. Nos estamos disponiendo para hacer este Camino de Santiago con tantos jóvenes. Los 15.000 jóvenes se esperan en Santiago. De nuestra archidiócesis parten unos 130, según me decía Óscar, el delegado de Juventud. Bien, pues el Camino de Santiago no es una experiencia de esto. No es hacer turismo religioso, es pergrinar en la presencia del Señor. Señor, te quiero acoger en el camino. Bueno, acompáñame en el camino. No pases de largo, como decía Abraham a Dios. No pases de largo. Quédate conmigo. De modo particular, si estoy sufriendo, de modo particular en mis llagas y mis angustias. Segundo, caminamos en comunión. No reprochamos a María, que no me ayuda. Y además, tampoco reprochamos al Señor nada. No te importa. Claro que al Señor le importa nuestra vida. Claro que le importas. Si se dejó la piel en la cruz por ti, ¿cómo no le vas a importar? Y por último, es un camino en comunión con otros jóvenes, con otra gente. Lo hermoso del Camino de Santiago es que te juntas con mucha gente, que hacemos piña de todos los idiomas. Hablamos por signos. Yo hice el camino de la última vez hace como siete años. Y había gente de todo tipo y lengua. Pero el Señor se hace presente. Y además, queremos caminar escrutando la palabra de Dios. Como dice el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi camino. La luz del camino es la palabra de Dios. La luz de nuestras vidas es la palabra de Dios. Por tanto, esta experiencia, que sea una experiencia de encuentro con el Señor, de comunión entre nosotros, de que realmente lleguemos cansados, pero no llegamos con un cansancio malo. Llegamos con un cansancio esperanzado, en paz y alegre. Porque se puede estar cansado y alegre. Es el buen cansancio. En cambio, estar cansado, pero enfadado, estresado, es el cansancio que nos rompe. Pidamos al Señor que siempre sostenga nuestro caminar. Que así sea.